El impacto de la ley forestal y de fauna silvestre fue discutido en el Congreso de la República. Según el parlamentario Roger Najar, la norma es inconstitucional y atentaría contra el patrimonio forestal. Previamente, el colectivo forestal denunció que especialistas en la materia han sido excluidos del proceso de elaboración de la ley. Durante la audiencia desarrollada en el Congreso de la República sobre los impactos del Decreto Legislativo 1090 en la Amazonía peruana, parlamentarios y representantes de la sociedad civil señalaron que la ley forestal y de fauna silvestre es anticonstitucional y perjudicial para el país. Estamos en eso escuchando las opiniones de técnicos en la materia y al mismo tiempo en el Congreso se han presentado propuestas alternativas, como uno la derogatoria y otro una nueva propuesta de ley forestal que recoja elementos que se encuentran vacíos o débiles en este Decreto 1090. Este Decreto Legislativo no contempla los conceptos de uso tradicional que los pueblos indígenas dan a los recursos forestales que se encuentran dentro de los territorios comunales. Además de cuestionar el mencionado decreto, el congresista Roger Najar precisó que la norma estaría colisionando con los derechos de los pueblos indígenas y la conservación forestal. Primero, que la 1090 es inconstitucional en muchos aspectos, por ejemplo, retira del patrimonio nacional forestal las tierras con actitud forestal. Y segundo, por ejemplo, por dar otro ejemplo, es que plantea una nueva forma de acceder a estos bosques forestales mediante iniciativa privada. La legislación forestal debe favorecer la puesta en valor de los recursos naturales del país. Por tanto, se debe evitar que la dación de leyes colisionen con los tratados internacionales de comercio y protección ambiental.